...aquí en la capital y en cobertura, el colega Nelson Sorto nos brinda los detalles. Nelson Sorto, buen día. Muchas gracias Jorge, muchas gracias compañero del control principal, Diable Como Habla Televisión Digital, así es, hace unos instantes, tal como lo anticipábamos, según calidad de avance, esta operación que tuvo los agentes de la dirección policial de investigaciones a través del Centro Antipandillas Transnacional, la DIPOL y también los policías preventivos que han trabajado en esta operación aquí en la colonia de Estados Unidos, hace un instante, como usted puede apreciar, en este momento, cuando ya han sacado, cuando han trasladado a estas tres personas que han sido capturadas aquí en el sector de la colonia de Estados Unidos, supuestamente se investigan por varios delitos, según el expediente investigativo que tienen en poder las autoridades que están haciendo este trabajo aquí en este sector de la colonia de Estados Unidos. Se nos ha confirmado que les han decomisado una AK-47, una pistola tipo revólver y también supuesta droga. En unos instantes ya estarán ingresando a las instalaciones de la dirección policial de investigaciones con sede en la colonia Kennedy porque hace unos minutos acaban de ser sacados de acá a este lugar donde esta portón que está a mis espaldas, donde estaban ubicados, se hizo un allanamiento durante varias horas en toda esta habitación y en la parte baja también una parte de bastante difícil acceso, perdón, por la parte de abajo no hay entrada, solo por este sector y las entradas están bien diseñadas ahí en esta zona. Así es que son tres personas las que han sido capturadas, como ustedes pueden ver en este momento cuando ya los agentes de la dirección policial de investigaciones, la DIPOL y la CAT, los suben al vehículo que los están trasladando hacia el sector de la colonia Kennedy a la dirección policial de investigaciones. Este es el trabajo que han hecho desde muy temprano estos agentes del orden para sacar de circulación a personas que supuestamente tienen algunos antecedentes y que están siendo investigados por diferentes delitos. Nuestro informe a esta hora del mediodía. Compañeros, retorno con ustedes. Informe especial. Bien, muchas gracias.